Bueno pues un gusto saludar y además desearle feliz año nuevo y los mayores éxitos a Andrés Treviño quien ha estado aquí en su carácter de representante en Guanajuato de la organización Ahora y bueno hoy ya como candidato, aspirante, candidato independiente en el tercer distrito de León, candidato diputado local y buscando desesperadamente firmas de valientes que estén dispuestos a que esto cambie un poquito. Bienvenido. Muchas gracias, bien bien, gracias, gracias por el espacio. Estás muy alternativo, muy millenial con tu publicidad, este es el hashtag firma Andrés Este es el hashtag firma Andrés, material reciclable, etc. Más que alternativo y reciclable estamos demostrando que no se necesitan millones de pesos para convencer a la ciudadanía de una alternativa cuando las ideas son reales. Espectaculares de 30 mil pesos por el mes, que es lo que cuesta. Es lo que cuestan y aún así solo logran convencer al 30% de la ciudadanía para que vote. Entonces justamente hoy lo que estamos haciendo es construir una alternativa austera, una alternativa genuina, espontánea, real, que logre darle una bocanada de aire fresco a la política. El lunes, antes de salir a juntar nuestra primera firma, yo establecí una serie de compromisos públicos en esta etapa de recolección de firmas, si lográramos aparecer en la boleta en campaña y si llegara al Congreso también en el Congreso. Y uno de ellos es este, no vamos a generar ni gastos innecesarios en publicidad, ni basura innecesaria en publicidad, porque también hay que considerar que en las campañas electorales se genera muchísima basura innecesaria, se gasta demasiado plásticos, se ensucia la ciudad, se genera un daño al medio ambiente y al final de cuentas nuestra democracia sigue igual de limitada. Entonces creo que hoy más que solamente querer llegar al Congreso, es tratar de demostrar con hechos que se puede hacer política de manera transparente, que se puede hacer política de manera austera. Y es por eso que nos van a ver en las calles con estos cartones y pues solamente hemos gastado como 500 pesos en pintura hasta el día de hoy. Y te los regalan en las tiendas que vamos a ver. Sí, sí, estos son reciclados completamente. Bueno, la forma es importante y mandar una forma distinta a lo que hacen los candidatos tradicionales. Y en las propuestas de fondo, también estás platicando con la gente, ¿qué significaría la posibilidad de que por primera vez en Guanajuato tuviese un diputado independiente? Que así se postulara, porque tenemos independientes que llegan por un partido y luego renuncian al partido y se declaran independientes, que es otra cosa. Sí, ahí son legisladores o regidores sin partido. Exactamente, tener una opción independiente en la boleta significa que no llegamos por un dedazo, que no llegamos por una negociación, que no se le debe espacio en la boleta a ningún favor, a ningún precio, sino solamente a las 5,400 personas que nos apoyen con su firma. Queremos estar en la boleta como una opción independiente, porque queremos estar en igualdad de condiciones con los políticos tradicionales para poder debatir nuestras ideas, sin que tengan la oportunidad de hacerse patos, como ya ha pasado cuando desde la sociedad civil hemos intentado dialogar con ellos a través de los mecanismos que ellos han planteado. Es por eso que ahorita andamos en la calle platicando con la gente. Y la verdad es que la respuesta ha sido muchísimo mejor de lo que esperábamos. La mayoría de las personas te regalan un minuto para escucharte. Quienes te escuchan es muy probable que nos den su firma, salvo algunas personas que naturalmente desconfían de darle su IFE a un desconocido en la calle. Pero hay mucha gente... Por lo mismo, porque los partidos políticos los han acostumbrado. Sí, de hecho es como, ¿cómo vas a robar mi información? ¿Me vas a robar el IFE? ¿Me vas a meter un voto ahí a favor de algún partido? Y pues también es importante comunicar que la firma no compromete el voto. Al final de cuentas, la firma es exclusivamente la posibilidad que nos dan a esta alternativa de aparecer en la boleta, de estar en el debate, de estar en la contienda. Y al final de la campaña, el primero de julio, ellos podrán votar por la opción que en campaña mejor les convenzca. Pero lo que están haciendo al momento de firmar es apoyar para que esta elección, el debate sea más rico, haya más voces, sea más plural. Y entonces también podamos elevar la calidad del debate y orillar a los políticos tradicionales a que verdaderamente le entren a discutir los temas. ¿Por qué querer llegar a la Cámara de Diputados de Guanajuato? Ser uno entre 36. ¿Cuál es un poco la idea táctica y estratégica de que los candidatos independientes puedan invadir estos espacios? Claro. El Congreso es la figura del gobierno que está encargada de tomar las decisiones más trascendentales, que debe ser el contrapeso del Ejecutivo, que asigna presupuesto, donde se discute verdaderamente lo que nos afecta. Por eso surge de la palabra de la Cámara de los Comunes. Pero hoy tenemos todo menos personas comunes en el Congreso, es decir, personas, diputados, diputadas que están ahí para representar los intereses de un partido. Tenemos puros lores. Tenemos puros lores. Digo, a nuestro estilo y región 4, pero sí. Y pues siempre ven primero qué es lo que mejor le conviene al partido, toman las decisiones o votan en función de sus propios intereses y no en los intereses de la ciudadanía. O del gobernador. O del gobernador en turno, concretamente. Lo hace el PRI y lo hace el PAN. Lo hace el PRI y lo hace en PAN, según sea la coyuntura. Es importante, mucha gente se plantea como, bueno, pero aunque tú llegara serías uno y es un voto contra todos los demás. ¿Te lo dicen en la calle? Sí. Me parece interesante que la gente por mí se pregunte, te cuestione. Sí, la verdad es que hemos tenido, llevamos tres días recorrendo las calles, hemos platicado y largo y tendido con muchísimas personas. Hay gente que ya había escuchado de nosotros, hay gente que ya había escuchado de las candidaturas independientes, hay gente que de plano nunca había escuchado de esto, pero les parece una excelente idea. Y nos topamos con un montón de propuestas, ¿no? Algunas madres solteras que nos han platicado las problemáticas a las que enfrentan, varios jóvenes que al igual que yo nos preocupa temas de que el promedio de salarios está muy complicado o de que en algunas disciplinas no encuentran chamba. Entonces, en esto nos va nutriendo para que si llegáramos a la boleta pudiéramos construir una serie de propuestas que verdaderamente representaran a la ciudadanía, porque lamentablemente en este proceso no podemos hablar de propuestas. Es decir, nos piden 5,400 firmas en 30 días. Es decir, tenemos que convencer a ese número de personas, pero no nos dejan plantearnos las propuestas para convencerlos. Así está plantada la legislación, bajo esas reglas decidimos jugar y lo vamos a respetar, pero sí es un ejercicio bien interesante cómo estamos tejiendo ciudadanía en este propio proceso. Buscas la candidatura por el tercer distrito de León, es la zona norte, es la zona de las colonias quizás más privilegiadas, aunque también incluye polígonos de pobreza. Sí, es un distrito que tiene características interesantes, es un distrito, como tú dices, tiene las colonias más privilegiadas de la ciudad, pero también es un distrito que representa la realidad del Estado, con una profunda desigualdad. Es un distrito que tiene características, es el distrito con más universidades per cápita, es uno de los distritos con mayor índice de jóvenes, con mayor índice de desarrollo humano, con mayor nivel de escolaridad, pero también es un distrito que participa muy poco. ¿Qué nivel de abstención tenemos en el tercer distrito histórico? ¿Lo has estudiado? Sí, no es muy ajeno al resto de las elecciones, pero estamos hablando que un 30% de la población vota, es decir... ¿Promedio siendo presidenciales o intermedias? 30%. 30%. Entonces, también hay mucha gente que cuando nos ve, dice, no, pues, Andrés, qué padre, el chavito iluso que lucha por las causas perdidas de las candidaturas independientes, pero lo que no calculan es que hay un 70% de gente que ha decidido no participar y ha decidido no votar. A lo mejor ni lo ha decidido, Andrés. A lo mejor ni lo ha decidido, no, no, directa o indirectamente lo hemos decidido y es ahí donde está el centro o la raíz de hacer una candidatura como esta. Estamos en un contexto en el que tal vez la política no nos interesa, no nos parece cercana, por lo que no nos involucramos en participar, pero si decidimos directa o consciente o inconscientemente no participar, estamos dejando que alguien más decida por nosotros. Entonces, la política es el medio que tenemos para transformar nuestro entorno, para encauzar nuestras problemáticas, para plantear las soluciones, pero tenemos tanta desconfianza, nos han traicionado tantas veces o simplemente no conectan con nosotros que... Hay quienes han sido traicionados y quienes simplemente están abandonados. Quienes simplemente están abandonados o quienes simplemente genuinamente creen que ellos no pueden ser sujetos políticos. Tú tienes 24 años. Así es. Eres parte de una generación que se supone que va a ser muy relevante en esta elección. Comentabas que hay un porcentaje. ¿Qué porcentaje del padrón son menores de 30 años? Aproximadamente el 34% del padrón tiene menos de 29 años. Como dices, soy parte de una generación que sí puede cambiar el tablero en estas elecciones, pero que también hemos sido una generación traicionada. Platicábamos en otro momento. Yo mi primer recuerdo político que tengo a los 6 años de edad fue cuando Vicente Fox ganó las elecciones. Tengo muy claro ese recuerdo a esa noche que mi papá vio en la tele y dijo, ganó Fox, vámonos a celebrar. Salimos al Boulevard Rópez Mateos. La ciudad era una fiesta, una euforia. Y sin entender a los 6 años muy bien de qué se trataba la política y qué representaba el PRI de 70 años y demás, entendía que era un hecho histórico y que un cambio venía. 18 años después, ese cambio no ha llegado. Y sí, fuimos una generación que creció con el bono democrático de Fox y con otros contextos internacionales de cierta estabilidad, pero que ahora, 18 años después, hemos visto cómo la seguridad se nos va de las manos, hemos visto cómo la transición democrática no se alcanzó, crecimos nuestra adolescencia a la para que creció la guerra contra el narcotráfico. Somos una generación que está acostumbrada a las balaceras o que está acostumbrado a este nuevo México que estamos enfrentando ahorita. Y como generación tenemos dos opciones. Uno es decir, pues, todo lo que dijeron era mentira y pues ya mejor, mira, yo por mi cuenta. O asumir esa responsabilidad de decir, el cambio no está acabado. Y si no empezamos nosotros a trabajar para recuperar esa transición democrática, a la siguiente generación le va a pasar el mismo desencanto que nos está pasando a nosotros. Ustedes mismos que están empezando un camino profesional y de vida. O sea, ¿cómo es salir de la universidad en estos momentos e ir a buscar trabajo? Por ejemplo, en este México después de esa transición y de ese euforio con Fox. Pues es desilusionante el salir y que el promedio de salarios ni siquiera alcance lo que cuesta la colegiatura de la universidad privada, por ejemplo. O lo que cuesta también un alumno de la universidad pública. Porque el hecho de que no lo pague él no quiere decir que no le cueste al Estado la misma cantidad de dinero. Entonces, hoy los salarios promedio de un recién egresado no son ni siquiera el equivalente al costo de la educación. Hoy no hay suficientes oportunidades para algunas profesiones. No estamos ampliando la rama de posibilidades laborales. Entonces, hay muchísima gente que ya ni siquiera quiere estudiar. Inclusive creo que el rector de la Ibero planteaba que la universidad está dejando de ser un factor de movilidad social. Y eso es algo usualmente grave. Eso se ha dicho bastante. Los políticos se llenan la boca hablando de innovación, invierten recursos, se crean edificios para innovar. Que creo que lo único que resulta innovador es el puro edificio. Pero en donde no hemos innovado es en la política. Exacto. Por ejemplo, hoy vemos un ejemplo de antidemocracia en la elección de todos los partidos políticos, los candidatos presidenciales y a gobernador. O sea, aquello que era el gran estigma de la vida política mexicana, que era el dedazo del PRI, hoy lo hemos multiplicado en todos los partidos políticos. ¿Qué piensas de esto? Multiplicado en maquillado. Yo creo que los partidos han sido muy hábiles o han sido muy resilientes en agarrar los conceptos, entenderlos, medio acomodarlos a su manera y decir, no, no, sí, hay una convocatoria abierta. No, no, sí, tenemos estos mecanismos de participación. Concretamente en Guanajuato tenemos un caso de que en la legislación podemos encontrar todos los mecanismos habidos y por haber de participación ciudadana, pero cuando leemos las letritas chiquitas son inalcanzables, ¿no? Entonces. Este mismo que te está pasando a ti, tenés que conseguir 5,000 firmas para poder participar. Sí, si lo ponemos en contexto en otros estados, en la gran mayoría de los estados un aspirante independiente al Congreso local tiene 45 días para recabar el 1% del padrón. Bueno, nosotros aquí en Guanajuato tenemos 30 días para recabar el 3% del padrón. O sea, todavía somos más antidemocráticos. Todavía es más complejo acceder a esta clase de espacios. O sea, Guanajuato les arroma los espacios a los independientes. El pan de Guanajuato que llegó a abrir la vida política hoy está como el don Porfirio Díaz, ¿no? Sí, exactamente. En la mañana tenía una conversación en la que se planteaba cómo a Vicente Fox, cuando buscaba enfrentar al PRI en los ochentas, no celebrían espacios en las universidades. Noventas, noventa yunos. No celebrían espacios en las universidades, no celebrían espacios en los medios de comunicación porque el oficialismo no se lo permitía. Pero lo que es paradójico es que es hoy justamente a quienes no celebraron los espacios quienes no cierran esos espacios. Bueno, esta generación de Márquez, Diego Sinue, Fernando Torres, Humberto Andrade, no vivieron eso probablemente. Pues sí, ahí es donde se desvirtuó, ¿no? Claro que... Pasa esto de que los hijos no son como los padres, ni en las empresas, ni en la política. Pues así es. Andrés, ¿qué perspectiva ves? ¿Eres optimista de lograr las firmas? Soy optimista... No obstante esta complicación. Soy optimista de lograr las firmas tomando en cuenta la experiencia de estos tres días. O sea, es muy gratificante y es muy impresionante como yo creo que de ocho personas a las que hemos pedido la firma nos la dan. Pero, sin embargo, no me gustaría dejar de decir que sí es un reto mayor. Vamos a hacer todo lo posible en nuestras manos para alcanzar esta oportunidad de estar en la boleta y de debatir en igualdad de condiciones. Agradezco muchísimo a todas las personas que me han contactado a través de mis redes sociales, conocidos y desconocidos, para aportar su granito de arena. Compártenos tus redes para que no las tenga la cepa. En Facebook me pueden encontrar como Andrés Treviño. En Twitter estoy como andtrelun, que son las iniciales de Andrés Treviño Luna. Y en Instagram también me pueden encontrar así. También me pueden mandar un WhatsApp en mi teléfono personal, que es el 477-496-5939. Ahí estamos todo el tiempo pendientes de si quieren firmar y no saben dónde estamos, les podemos compartir nuestra ubicación. Inclusive podemos organizarnos para ir a buscar su firma donde estén. Pueden estar al pendiente. Si un grupo de gente te dicen, vamos a reunir aquí a 20 personas que queremos firmar, ¿tú accederías rápidamente a estar ahí? Claro, con gusto. Es más, y si nos quieren invitar a su fiesta, si se van a ir a echar unas chelas, si tienen un bautiz. O sea, es decir, cualquier oportunidad a la que nos quieran invitar, con muchísimo gusto, vamos. Me decías que no nos dejan entrar a las plazas comerciales a recabar la firma. Estos espacios públicos, de alguna manera, estos nuevos centros de reunión. Sí, creo que hemos privatizado cada vez más el espacio público. Ahora, donde la gente va a convivir, ya no es un parque, ya no es una plaza entendida como la plaza abierta, sino a los centros comerciales. A lo mejor lo que quieren es que pagues piso, como son negocios y un tenderete ahí en medio. Hemos perdido muchos espacios de convivencia de lo que era el México de antes y también justamente por eso nosotros arrancamos nuestra recolección de firmas en el Parque Panorama. Fíjate, qué padre propaganda sería que dijeran, en Plaza Mayor apoyamos la pluralidad y la democracia. Bienvenidos los independientes aquí a hacer labor. Fíjate que nos hemos topado, tanto en universidades, tanto en algunos medios de comunicación o en cámaras empresariales, en algunos espacios, nos hemos topado con una respuesta común que es, cuando seas candidato, con gusto te invitamos. Pero no terminamos de entender lo vital que son estos 30 días para nosotros los aspirantes para poder aparecer en la boleta. La firma no compromete el voto, así tú seas panista, priista, morenista. Si estás a favor de la democracia, si estás a favor de la pluralidad de ideas, podrías firmar para que una candidatura independiente aparezca en la boleta. Y al final de cuentas votar por el partido en el que simpatizas o por el candidato que sea tu gallo, pero abonaste un poquito a que cada día tengamos más condiciones democráticas. Creo que todavía no terminamos de entender eso y entonces como dicen, no, es que queremos estar en igualdad de condiciones y darle espacio a todos los candidatos, pues hasta que seas candidato, con gusto te invitamos junto a todos los demás. Pues sí, pero si no juntamos las firmas en este proceso, no voy a poder estar en igualdad de condiciones con los políticos tradicionales. Pero creo que por eso tiene muchísimo más valor lo que estamos haciendo el día de hoy, porque estamos habiendo brecha en Guanajuato en el tema de las aspiraciones, porque estoy seguro que independientemente del resultado en este proceso, esto está generando ruido, esto está ganando simpatías. Personas que no les interesaba la política o que ya estaban desanimadas con ella están encontrando tal vez en esta opción, concretamente en la mía o en otras aspiraciones independientes, es una posibilidad de participar y estoy seguro que esto brindará mayor apertura y mejores condiciones para las elecciones siguientes. Muchas gracias. Entonces, ¿hay una página web aparte de tus redes sociales? Hay una página web que está por lanzarse. Digo, también todo esto ha sido, ahí hay un compañero, una persona que nos escribió por redes sociales para apoyarnos con la página web. Próximamente la podrán encontrar, pero en mi Facebook, Andrés Treviño, está toda la información. Me pueden mandar un inbox, podemos estar ahí en contacto. Y el hashtag firma Andrés. El hashtag firma Andrés y el hashtag decidamos el futuro, porque esa es justamente la lógica de nuestra campaña. Queremos aparecer en la boleta, queremos hacer política, porque queremos ser parte de las decisiones y poder decidir el futuro que vamos a heredar. Hay que recordar el ejemplo de Pedro Kumamoto, hace tres años se presentó para candidato a diputado local en Jalisco, una campaña innovadora. Nadie oyó hablar de él hasta que ganó. Exacto. Muy fuerte en redes sociales y ha sido un gran diputado. Fue el lanzador de la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero, que ya muchas legislaturas han aprobado, y que a nivel federal una alianza de partidos detuvo. Y hoy ya consiguió las firmas para buscar la senaduría en Jalisco. Así es. Sí, Pedro Kumamoto y el ejemplo de Wikipolítica en Jalisco han abierto muchísimos espacios en la política en Jalisco. Si alguien estudia siguiendo el proceso electoral en Jalisco para este 2018, el hecho de que exista una alternativa como lo es Wikipolítica ha elevado el nivel de debate, ha hecho al PRI, al Movimiento Ciudadano, al PAN, al PRD, a todos, subir la exigencia en quienes postulan, tratar de salir a la calle y conectar con la ciudadanía, que son cosas que aquí en Guanajuato vemos a los partidos sumidos en una soberbia del proceso interno, de cómo se va a repartir el botín, porque no ven la necesidad de conectar con la ciudadanía previo, o de consultarnos si queremos a quienes ellos están planteando en la boleta. Entonces, hoy tenemos la posibilidad de tener un espacio en la boleta que no se le deba a nadie, a ningún dedazo, a ninguna negociación, y por eso estamos aquí para pedir que nos apoyen y que firmen. ¿Cuántos candidatos independientes están por parte del Movimiento Ahora buscando firmas en Guanajuato? Para el Poder Legislativo está Eugenio Arangüena Sharpe en el distrito 16 de Celaya, está Erick Bolívar en el distrito 11 de Irapuato y estoy yo en el distrito 3 de León. Y también hay un colectivo interesante en San Miguel de Allende, se llama Somos, que está buscando una aspiración a la alcaldía de San Miguel de Allende. Hay un joven de 26 años en Ocampo que también está ahí tratando de rescatar su municipio. Tenemos un compañero en Irapuato, se llama Ernesto Alejandro. Hemos acompañado el proceso de Richo Castro en Irapuato y también aquí en León hemos hecho buena mancuerna con Edgar Chico que busca hacer un cambio en el municipio de León. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos platicando de cómo te vaya. Ya cuando se venga a la recta final nos vienes a platicar cómo están las firmas. Excelente. Y las complicaciones que has enfrentado y las reacciones de la gente. A mí me interesa mucho conocerlas de viva voz ya que andas ahí en las calles todo el tiempo. Excelente. Pues muchísimas gracias, Árnaldo, por aquí nos estamos viendo. Andrés Treviño es candidato independiente, aspirante a candidato independiente. Está buscando serlo y aparecer en la boleta en el distrito 3 de León, distrito local. Continuamos en un momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!